La receta de esta tarde en Verduarte, nuestra sección gastrona barra esta, para chuparse los dedos, como siempre. Y quien va a ser el artífice de ella, pues nuestro chef Nacho Gomara, ¿qué tal? Bueno, encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Conciblando. Y además con estos productos, con las verduras. Con estos productos, además tenemos poquito, va a ser un plato minimalista. Minimalista, por lo menos el escaparatismo que hemos hecho hoy es minimalista. Porque tenemos champiñones protagonistas, ¿qué más? Tenemos champiñones, tenemos unos brotes de crucíferas que solo me interesan para darle el toquecito ese de verdor que necesita nuestro champi, porque son champis navarros. Aunque eso es, esto es un trocito de flor de, ahora me va a salir el nombre, ¿cómo se llame? Pues para darle ese toque naranja. Champis, decíamos champiñones de Navarra. Sí. No sabía que teníamos champiñones en Navarra. Sí, hay varias champiñoneras, varias empresas en Navarra y este tío me los recolecta todas las mañanas para que esté así de crujiente. Crujientito. Se pueda pelar y sea, o sea, lo que tengo entre las manos es una varía italiana, portobelo. Que se pela muy fácilmente. Se pela muy fácilmente si está así de fresco, recién recolectado, porque fijaos, qué pasada. Qué pasada. El champiñón protagonista de nuestro plato, los brotes, ya hemos hablado de ellos. Ya vamos a dar un toquecito de tomillo, porque estamos en Navarra, o sea, al ser un producto italiano, y va a utilizar rúcula y así, pero como lo utilizo un mogollín de platos y me encanta, pues en este vamos a utilizar brotes de berza, brócoli, berro, todo picante, crucíferas en general. Son germinados y lo vamos a hacer un poco más en aburro, el plato. Y luego nuestra tomillo. Nuestro tomillo, sal, pimienta, un toquecito de modena. Y esta vez aceite de urzante. Y nuestro super aceite ecológico de urzante. Esta es el ecológico. En esta receta el sabor predominante va a ser el aceite por el toquecito picante que tiene, que va súper bien para verduras tan delicadas como estas. Verduras o, en este caso, un hongo. Vegetales, un hongo. Un hongo que no es ni seta, que está igual que si fuera un boletus. ¿Has visto cómo ha sonado, no? Ha sonado. Vamos a probarlo. Así en crudo. Es impresionante esto, eh. Mordisco de tiza. Y el sabor de la boca. A mí siempre me sorprende que probemos las setas el otro día también una receta en crudo. Nunca me la había imaginado hasta que no he venido contigo y me estás escribiendo, bueno, un mundo nuevo. Mira. Un poquito de sal. Y todo para adentro, eh. Es que es brutal este material. Estos navajos hacen unas cosas. No podemos llegar a imaginar. Entonces, tenemos que pilar lo primero. Los champiñones. Vamos a pelarlos. Con la mano. Eso es. Fácilmente te ayudo. Eso es. Mira cómo suena, eh. Suena y sale muy fácil. Y pelar. Pelar. Siempre pelamos los champiñones. Siempre, yo siempre, porque es un producto que coge en mogollón los metales del aire. O sea, nunca coger un champiñón al lado de una carretera, que pasen coches y demás. Es una esponja que coge los metales que hay en combustión en el aire y por eso mismo. Y mejor pelarlo antes de que pasarlos por agua. Sí, no se puede pasar por agua. No se puede pasar. O sea, para limpiar las setas, ya hemos hablado alguna vez, que puntilla en mano y agua a cero. Y si es agua, muy, muy fría. Muy, muy fría. O sea, mucho hielo, agua, meter, sacar y escurrir. Bueno, mejor siempre que podemos limpiar un poquito. Y esto es que sale la piel. La primera capa, súper fácil. Súper fácil. Con la misma mano. Porque no hemos hablado, ¿cómo se va a llamar este plato? ¿O qué vamos a cocinar? Porque hemos hecho que el champiñón era protagonista. Pues es un carpaccio robado de Italia. Con champiñón navarro. Carpaccio de champiñones. Carpaccio de champiñones, que siempre te pido un nombre, por eso pedir un titular, ¿no? Pero bueno. Para mí este plato el sabor se lo va a llevar por encima. Porque fíjate lo elegante, que es de setita y de humedad y de bosque de este champi. Pero cuando entre en canción ese aceite de oliva en el carpaccio, va a ser brutal. Los verdores, el toquecito picante. Vamos a echar pimienta, sí, pero es que ese aceite ecológico... La aceite también levanta el sabor. Y el picantito ese que va a tener nos va a llevar a otra dimensión. Nos va a hacer pasear por la Uzzama y pasando por... Por nuestros montes, ¿no? Eso es. Pasando por nuestros montes y saludando a cuatro italianos. Y dos italianas. Eso no lo va a pasar. Bueno, tenemos ya los champiñones limpios. ¿Ahora qué hacemos? Vamos a cortarlos con la mandolina. Podríamos cortarlas a cuchillos. Sí, pásame el bicho. Lo pongo así. Eso. Y nada, cortar un cortecito fino. Voy a darle más grosor. Y vamos a hacer como si fuera una ensaladita. Carpaccio, como lo queréis llamar. Porque el carpaccio, ¿de dónde viene ese nombre? Italiano. Italiano. Carpaccio. Italiano. Así se pronunciará, ¿no? O sea, en italiano. Yo por lo menos. Sí. Con los pachos se puede hacer de carne, de verduras. En este caso lo vamos a hacer con este champi. Está brutal. O sea, nosotros para conseguir esta calidad de corte, de blancura y demás, todos los días, un par de kilos para... Este acaba de venir esta mañana. Nos lo han cogido. Está cultivado en cueva. O sea, pero le tiene que dar poca luz. Poca luz. No hay metales en el aire, que es interesante también para comerlo así. Importantísimo. Cuando comáis setas así crudas y demás, intentar cogerlas en el centro del bosque. Porque siempre salen más las setas al lado de lo que es las carreteras y los caminos. Pero cuando veis al centro ya os aseguráis porque es una esponja de agarrar los metales en suspensión en el aire. Esto es lo único malo que tiene el champi. Por lo demás, es un superproducto. Superproducto, a nivel... Nutricional, a nivel de todo. Organoláctico. Sí. Fijaos. Con esto nos bastaría... Tres champi, chicos. Mirad qué carpaccio ha salido aquí. Con eso nos bastaría y vamos a ir al plato. Y terminaría con sal gorda, pimienta. Le damos a dar un toque de frescor y verdor con las crucíferas, con los brotes. Y vamos a aromatizar con un poquito de tomillo que... Vamos a arrancar ya con él. Cogemos una brizna y vamos a empezar ya con él. A mí me gusta romperlo... Para que salga todo el olor, ese aroma a monte, a nuestros montes. Más navarro no puede ser. Se queda pegado en las laminitas con que caiga una briznita así. Mira cómo huele. Ya va subiendo el olor, sí. Cómo huele. ¿Qué pasa es que estamos paseando ahí por los montes de nuestros pueblos? Estamos paseando por los montes de nuestros pueblos y nos hemos encontrado a cuatro italianos y dos italianas. Dando vueltas por ahí, robándonos las setas. Y estos champis además salen en el Valle de la Uzama, en todos los prados donde están las vaquitas. A partir de mañana empiezan a salir. Bueno, pues ya sabemos dónde podemos conseguir el producto. Ya empezamos a emplatar. Vamos al plato, vamos a poner una laminita finita con lo que es este champi. Es un poquito organizado. Pero has visto la cantidad que ha salido de dos champiñones, ¿eh? Sí. Cómo está conciente. Podríamos ponerle queso, sí. Podríamos rallarle un foie gras, un micro y de foie gras encima, también. O sea, podríamos poner encima de aquí una ternera, si quieres. Porque está brutánica. Se admite de todo, lo que pasa es que ya nada más que el producto esté de calidad. Con lo que tiene. Nosotra. Voy a coger un poquito más de tomillo. Más olor. Luego pondríamos los brotes por encima. Bueno, ya iremos viendo, ¿no, Nacho? Sí. Vamos a ir viendo al momento. Porque esto nunca ha pasado en Verduarte. La primera vez, como siempre, es que extraemos cada exclusiva. En tema de receta, lo que se dice. Faldón, exclusiva. Un poquito de sal maldon. Un poquito de pimienta. Le vamos a poner los brotes en un buque en medio. La verdad es que queda un plato ya fino y elegante. ¿Qué le dan también ese toquecito picante, decías antes? Lucifera son brócolis. Lo que no me acuerdo es aún la flor que le he puesto. Lo he terminado de acordar. No es importante. Le vamos a poner un toque de acidez para... Nada. Para contrarrestar igual. Pintamos con condiciones. Venga. Vamos. Venga. Y ahora viene el saborazo. Porque tenemos aceite ecológico. Y además está en su mejor momento. Recién exprimido. Pintaza, la verdad es que tiene... ¿Cómo lo llamarías? Pues no sé cómo lo llamaría. Carpacho de champiñón. Pero la verdad es que fácil y qué rápido lo hemos hecho. Y qué bueno. Y qué bueno. Y qué pintaza tiene. Y qué olor. Voy a tirar las cruciferas un poquito más de sal. Y señores, para todos ustedes, desde Verduarte, por Nacho Gómara. Carpacho de champiñón. Carpacho de champiñón. Porque... Trata, trata, trata. Trata, trata.